En la tranquila ciudad de Belén, hace más de dos mil años, tuvo lugar un acontecimiento milagroso. Fue una noche como ninguna otra, una noche que cambiaría el curso de la historia para siempre. María y José, una joven pareja elegida por Dios, viajaba hacia Belén, la ciudad de David. María estaba encinta y llevaba en brazos al Hijo de Dios. El ángel tranquilizó a María diciéndole, No temas, María, porque has hallado favor ante Dios. En un campo cercano, unos pastores fueron visitados por un ángel que resplandecía con la gloria del Señor. No temáis, porque os traigo una buena noticia de gran alegría. Esta noche, en Belén, os ha nacido un Salvador. Él es el Cristo el Señor. Mientras reflexionamos sobre este nacimiento milagroso, volvamos nuestros corazones a la misión del Salvation Army durante esta temporada sagrada. El Salvation Army, inspirado por el amor y la compasión de Jesucristo, continúa sirviendo a los necesitados. Durante esta época especial del año, trae esperanza a los desesperados, consuelo a los que sufren y calidez al frío. A todos aquellos que han sido tocados por la bondad del Salvation Army, les extendemos una invitación especial para que se unan a nosotros. Usted no está solo. Les invitamos a encontrar su iglesia local del Salvation Army y a formar parte de una comunidad solidaria que extiende el amor de Jesús a quienes más lo necesitan. En esta temporada navideña, recordemos el verdadero significado de esta época tan especial.